¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Hola! 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 ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Manue. Muchas gracias por preguntar. No, pero he preguntado simplemente por decirte algo, porque yo tampoco quería decirte nada, en verdad. Cortesía, ¿no, macho? No, no, cortesía nada. Yo no soy Cortés. Yo soy González. Bueno chicos, hoy estamos aquí Porque vamos a poder tener Mascotas en nuestro inventario Bueno, ¿cómo te quedas muerta? Mascotas solamente o podemos tener también Algún objeto Pero que los objetos se van a convertir en mascotas Mira, mira, mira Toma, tengo una cama en mi inventario No, no es una mascota Tío, ponla ahí Como que no, si yo la llamo Raúl Raúl, siéntate Mira, Raúl, siéntate Ve y se sienta No, mira, mira No puedo, porque, porque Tengo que pillar Espérate, estoy haciendo cosas así, raras Mira ¡Uh! ¡Uh! ¡Manuel! Mira Oh, vaya ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Raúl, ¿qué te pasa, Raúl? Pero no la puedo poner a la mascota Sí, si la puedes poner, claro que la puedes poner No sé, si no la puedo dormir para la noche Ah, claro, pero solamente para la noche Pero que solamente es por la noche Tira ¡Mira! ¡Uh! ¡Mira, qué bonita! ¡ji, ji, ji, ji! ¡Ay, qué cuqui! ¿Es mía o es tuya? Eh, es tuya, creo Porque te sigue a ti, ¿verdad? ¿Así? ¡Ven! Sí, sigue a ti ¡Oh! ¿Cómo le ponemos? ¿Le ponemos tu nombre? No sé ¿Raúl? ¿Se llama Raúl? No, se va a llamar Betty ¡No, se llama Raúl! ¡Se va a llamar Betty! que no que se llama raúl que no que es raúl no seas tan original que ha convertido y me obligaba a ponerlo pues que es que no voy a poner pero que no quiere ponerte que hay que más cosas que ya no se ponen y ha de quien dentro del inventario y ésta si menos de hierro pero me debo poner en que a ti y bici 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 no tengo que cambiarme la visita también me ee 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 toma lo va cambiando poco a poco Y necesita carbón para comer Toma Toma carbón ¿Le puedo dar de comer? Sí, hombre, claro que puede dar de comer Tú utilízalo que ya comes solo Cuando tú lo utilizas Bueno, da igual Vamos a seguir ¿Qué? ¿No lo de? ¿Qué ha hecho? ¿A eso ha aparecido Raúl? ¿Mi cama? No, se llama Medi ¿Qué es Raúl? Es Medi ¿Por qué no convierte en este cofre también? Ya que estamos Oh, mi diamante, tío ¿Ahora qué hace con los diamantes? Manuel ¿Qué pasa? Es una mascota Que la puedo abrir dentro de mi inventario, tío Qué bonita Manuel, Manuel, Manuel ¿Qué? Un mob cualquiera El que ahí me dé la gana Toma Una oveja Toma, un conejo Tiene que pillarlo, corre Que te escapa No se va, no la puedo poner aquí Ven, ven, ven ¡Corre, que te escapa! Ven, 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 corre 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 Oh, oh Se te escapo No, no 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 se te escapo Uy Cate, 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 cate Cate, cate No puedo No, me voy a dejar No quiero No quiero Oh, el creeper Toma Oh, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ah, está a punto de explotar Ahora es que eres una chica explosiva No ha sido buena idea ponerla aquí el creeper, ¿no? ¿Por qué? Tutu, que me revienta Mira, mira, mira Que está parpadeando ¿Me lo ves en la mano a parpadear? Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo un pollo, tengo un pollo Tengo un pollito Uy, tengo un pollito ¿Y qué hace con el pollo? Me da velocidad Mira Ha de correr más rápido Pero los pollos no corren tan rápido, ¿no? Como que no Pues yo puedo crecer las penas, tío Madre mía Mira, me voy a poner una chica de máscota No, la chica no me deja Oh, un play Oh, lo tengo, lo tengo Oh, qué bonito Me aumenta la fuerza, tío Ponme, ponme, ponme un enderman ¿Un enderman? Sí, tío Yo te lo pongo ¿Dónde está? Oh, se ha convertido en una daña De, de, una mascota daña Sí, es muy bonita Mira Mira a los ojos Mira qué ojo más bonito tiene Oh ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Qué bonito de él Oh Manuel ¿Qué? Mira Mírame, mírame, mírame Te puede teletransportar Oh, pero ya se ha gastado, tío La magia Claro, porque necesitan el perro Seguro aquí Pepita de obsidiana Pepita de obsidiana necesita Pues Toma Ahí tienes la pepita de obsidiana ¿Qué comes? ¡Ahí, mira, mira! ¡Qué tengo comido! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Vale, qué más, qué más, qué más, qué más cosas! A ver, espérate, a ver, esto no voy a poner No, esto no me deja, esto no me deja Oh, oh, oh ¡Ah! ¡No, no, esto tampoco me deja! ¿Cómo no te lo dejaste? ¡Un zombie! No, no me deja, no me deja Otro zombie, otro zombie Este es aldeano Bueno, vale, pues Pues, pues, pues Entonces Te pongo un zombie Normalito Toma un zombie normalito Tampoco, no me deja No, no, no puedo tener Mascota zombie ¡Oh! 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 ¡Corre, no, corre! Ponme, ponme Ponme vaca ¡Un lobo! Y utilizamos los otros objetos que hay aquí ¡Ven para acá, eh! ¡Ahí tiene un lobo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Liberame! ¡Ah! ¡Liberame! ¡No puedo! ¡Liberame! ¡No puedo! ¡No puedo! Te tienes que liberar tú misma ¡Oh! ¡Tengo un lobito! ¡Tengo un lobito! Abre la boca Abre la boca Cuando mira el lobo ¡Píllalo, píllalo! ¡Yo lo pillo! ¡Pillalo las orejas! ¡Las orejas! ¡Mira! A ver ¡Mira, mira, mira! ¿Es verdad? ¡Mueve la oreja! ¿Has visto? ¡Qué mono! ¡Ti! ¡Tapa! ¡Pati! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Adiós, chaval! ¡Qué guantado te ha dado! ¡No, no, no! ¡No puedo pillar! ¡No, no puedo pillar! ¡No, no puedo pillar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me he teleportado? ¡Tío, me he teleportado sola! Sí, igual es cuando estás en peligro te teletransporta ¡Ah, amigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Bruja! ¡No, no puedo tener una bruja de mascota, tío! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Me he teleportado, tío! ¿Es que te he visto teletransportado en el momento en el que te iba dando la poción? ¡Tío, flipa, eh! ¡Es bueno esto! ¡Es bueno, bueno, bueno! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, yo qué sé, un cerdo! ¡Te voy a dar una vaca! ¡Mira, mira cómo muelo! ¡Una vaca, mira! ¡Ah, tengo una vaquita! ¡Qué bonita, tío! ¡Me encanta! ¡Mira, mira, Manuel! ¡Qué! ¡Aquí también hay otros objetos que podemos utilizar, ¿vale? ¡Mira, este es! ¡Para hacer volar! ¡Ah! ¡A ver, ven! ¡Sal de aquí! ¡Tú! ¡Qué! ¡Ah, no puede salir! ¡Has convertido al burro, ¿no? ¡No, no lo he convertido! ¡Ven! ¡Ay, que no puedo entrar! ¡Ven! ¡No, pero aquí fuera! ¡Aquí fuera! ¡Ven! ¡No! ¡Ahí está, que ahí dentro! ¡Tío, que ahí no voy a poder volar! ¡Ah! ¡Pues es lo que hay! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Hola! ¡Vol aquí fuera! ¡Hola! ¡Auch! ¡A ver, a ver! ¡Ponga aquí un caballo! ¡Ponga aquí un caballo! ¡Toma! ¡No, no! ¡No me deja! ¡Ponga un caballo! ¡Ponga un caballo! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡A ver! ¿Se puede volar? ¡Oh! ¡Toma, pega! ¡No me deja volar! ¡Ahora sí vuelo! ¡Ahora sí vuelo! ¡Ahora sí vuelo! ¡Mira cómo que se te va a volar! ¡Ahí la guabuela! ¡Ah! ¡Que me voy a morir! ¡Uy! ¡Justo cuando cae! ¡No te transporta, tío! ¡Ven! ¡No me puedo montar! ¡Dame otro de esto! ¡Otro! ¡Otro de esto! ¿Qué? ¡Otro de esto! ¿Por qué otro de esto? ¡Porque se ha gastado, tío! ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira! ¡Pero qué haces volado con el cerdo! ¡Oh! ¡Tú lo que estás viendo es el cerdo volando! ¡Tú lo que estás viendo! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Aaah! ¡Taluego! ¡Está a cargar el cerdo! ¡Está descontenta! ¡Toma! ¡Toma, convirtiéndose en mascota! ¡Me convirti en mascota! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Es que son tan adorables, tío! ¡Ay! ¡No me digas! ¡Sí! ¡A ver qué me esquema los objetos hay allí! ¡Toma! ¡A ver dónde estás tú! ¡Toma! ¡Esto! ¡Y un loro! ¡Y yo que se me trae el teleporte tocado por él! ¡Allí! ¡Un loro! ¡Y una vaca! ¡Y un gato! ¡Un gato! ¡Gato! 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 ¡No! ¡Pónmelo aquí cerca! ¡Uy no! ¡Pónmelo cerca! ¡No! ¡No me dejo! ¡Ostras, se van! ¡No me quieren! ¡Pues mira lo que hago! ¡Ah! ¡Pero tía! ¡Miau! ¡A ver qué me! ¡La vacaseta! ¿La vacaseta? ¡No te ha caído! ¿Dónde se me ha caído? ¡No te ha caído ahí! ¡No es una vaca normal! ¡No es una vacaseta! ¡No es una vaca normal! ¡No es que no me dejo tampoco! ¡Ven! ¡Ah! ¡Manuel! ¿Qué? ¡Que me estoy muriendo! ¡Dame la comida! ¡Que te dé comida! ¡Ya! ¡Toma! ¡Zanahoria! ¡No te empases! ¡Me muero! ¡Ayúdame! ¡Conviértelo! ¡Eso es mascota! ¡Que no me dejan más! ¿Y por qué arden? ¡Porque le estoy pegando! ¡Porque soy mágica! ¡Eres mágica! ¡Porque tengo un Blaze de mascota! ¡Oye! ¡Toma! ¡A quitar la zanahoria! ¡No puedo! ¡Que me vienen a matar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Va a comer! ¡A ver! ¡Manuel! ¡Qué! ¡Vamos a ver los otros objetos! ¡Oh no! ¡Me muero, tío! ¡A ver! ¡Los otros objetos! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Ven! ¡No! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡No! ¡No! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ya tengo un portal! ¡Pues! ¡Para que lo convierta también! ¿En qué? ¿El portal lo voy a convertir en más... ¡Convierte el portal! ¡Dale tú! ¡Con eso! ¡No te creo! ¿Dónde está mi portal? ¡Ahí! ¡Se ha caído! ¡Porque no tiene espacio en el inventario! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Tengo un portal de más... ¡Corre! ¡No te creo! ¡No! ¡No! ¡Está ahí en el Nether! ¿Sí? ¡Y me muero! ¿Y qué hace en el Nether? ¡Hola! ¡He vuelto! ¡Toma! ¡Un yuque de mascota! ¡Un yuque! ¡Para ti! ¡Todo para ti! ¿Dónde está? ¡Pues! ¡Te doy la vaca! ¡Toma! ¡Un stand de pociones! ¿Eh? ¡No! ¡Esta no me deja! ¡No me deja! ¡¿Cómo que no?! ¡Ya sé que sí! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Pues no sé. ¿Tú sabrás? ¿Aquí? ¿Tú en la que... Esas cosas? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Manel! ¡Ven! ¿Qué? ¡Eh! Espera. ¿Por qué te estoy poniendo cosas para que las conviertas? ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¡A ver! ¡Aquí en el suelo! ¡Está dejándolo tú ahí! ¡Ven! 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 ¡Tú tíralo todo! ¡Que no estás muy acostumbrado a tirar cosas! ¡Oye! ¡Pero eh! ¡Ah! ¡No! ¡Me viene a matar! ¡Ahí vale! ¡Ok! ¡No me digas! ¡Manel! ¡Ven pa'cá! ¡Escúchame! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No me voy a utilizar los otros objetos! ¡Venga! ¡A ver! ¡¿Quieres una antorcha?! ¡Sí! ¡No me estás tú! ¡Yo te veo! ¡Voy a abrir mi cofre! ¡Voy a abrir mi cofre! ¡Voy a abrir mi cofre y ya mete las cosas! ¡¿Pero tienes todo lleno de mierda?! ¡Por eso ya mete las cosas! ¡Voma! ¡Una antorcha! ¡Voy a meter mis cofres en el cofre! ¿Vale? ¿Te vale o no te vale? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡Una antorcha! ¡Tengo el rolo! ¡Pero tengo dos cosas! ¡Tengo la antorcha! ¡Y me ha dado otra cosa también! ¿Qué cosa te ha dado? ¡Antorcha! ¡Ah, no! ¡Eso le hace, creo! ¡El tocadijo! ¡A ver! ¡Esto, ¿por qué te da? ¡Esto! ¡Eso! ¡Pues no lo sé! ¡Tú te da! ¡Esto dice invierte la gravedad de los mobs y los elementos! ¡¿Qué?! ¡NOOO! ¡Pero lo lo lo! ¡Convierte al... al... al moñeco de nieve también! ¡Dijaros! ¡Almoja muñeco de nieve! ¡Mira qué bonito! ¡Tira pelota, tira pelota de nieve! Vaya Olaf ¿Te llama Olaf? ¡Qué original! Sí Es súper original Mira, te he dado las dos mejores mascotas que trae esto Elemento aleatorio Toma Tina Aquí tienes una Convierte a la tierra y a la piedra Qué bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? Pues toma, una esponja Y se llama youtuber ¿Y el que se llama youtuber? La tierra, mira todo ¿La tierra es youtuber? Sí, es youtuber, mira Y la tierra también... ¿Y qué es lo que hace? Convierte, descubrelo Ah, convierte la cobel en... en tierra Mira, le voy a hacer esto A ver ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Que se muere! Tira al liao ¡Que se va todo! ¡Que se va todo! ¡Tira al liao! ¡Tira al liao! ¿Por qué? ¡La has liao! Tranquilo, ya pasa al liao ¡Oh! ¿Está basado? ¿Dónde estás? Acabo de spawnear unos enderman muy raros Este no me deja No, no me deja ¿No te deja matarlo? Matarlo sí, pero no quiero arriesgarme ¡Esto no! ¡Oh! ¿Este has puesto en eso? Sí, lo he puesto yo ¡Esto no me deja! ¡Esto no me deja! Y este tira... Mira Estos son todas las mascotas en una ¡Ulo! ¿Qué vamos, eh? ¡Ah! Utilízalo Que me mata ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ah, pero me ha dado una al azar Y es de bromas Es del... El bromista ¿El bromas? Sí, tío Entonces, cuando la utilizas Te da una... Una al azar ¿Se convierte en una ya para siempre? Sí Mira A ver en qué se convierte esa ¡Un cerdo! ¡Oh! ¡El cerdo! ¡Es guay! ¡Vaya! Vaya Mira, toma Una camiseta ¿Ahora que tiene una camiseta? Pues no sé, ¿te sabrá? ¿Me la puedo poner? Por supuestísimo Pues no, no me la puedo poner ¿Cómo no te la voy a poner? Ella ha desaparecido ¿Me la he puesto? Sí ¿Cómo me la voy a poner? Sí ¡No! Toma, toma Mira, utiliza esta Que haya estado súper guapa ¿Esa camiseta? No, es la mascota Úsala ¿Qué es esto? Acaba de abrir un agujero negro Mentira Mentira, no está No está Es verdad Manuel no A ver, estar está seguro Oye, mira, si viene conmigo el ítem Mira Aunque lo tira al suelo Se viene conmigo ¿Se viene contigo? Sí, mira ¿Por qué? Porque es mi mascota Vaya He abierto otro Ok No sé qué va a pasar El mundo te va a destruir Seguro ocurre algo Ay, Dios mío, Manuel No ocurre nada, tío No hay nada Dios, ¿sabéis que rápido pico? Mira 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 ¿Qué? Mira que rápido pico ¿Por qué pico tan rápido? Pues no lo sé ¡Eh! 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 ¡Manuel, tío, tú! ¡Manuel! ¡Oh, Dios! Bueno, chicos, me voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si es así, pulsa like y favoritos, suscribíos y no te pierdas el canal de mano que va a estar en la descripción Tanto el normal de Manuel como el de Roblox Así que nada, que espero que te vayas con un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¡Que te mato! ¡No!